Lo tengo en línea al doctor Jorge Alonso, es médico especialista en fitomedicina. Doctor, ¿cómo le va? Soy Macu Mazuca, Guillermo Mazuca. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Guillermo. Un gusto estar en tu programa. Igualmente. A mí me dicen Macu, así que si me querés decir Macu, ¿te puedo tutear, doctor? Sí, señor. ¿Cómo no? Somos todos niños, así que adelante. Muy bien, muy bien. Bueno, usted o vos sos especialista, estamos hablando con el doctor Alonso, en fitomedicina. ¿Cómo se llega a ser especialista en fitomedicina? Primero hay que ser médico. Es una ciencia que estudia el uso de los productos vegetales para la finalidad terapéutica, según leo. Pero bueno, quería hablar sobre esto con usted, con vos. Perfecto. Bueno, en principio la fitomedicina es una disciplina terapéutica y que se basa en el uso de plantas medicinales, pero bajo un contexto científico, lo cual significa que toma elementos de la medicina popular o empírica o folclórica, que es muchas veces como usa las plantas la gente, pero trata de validar este conocimiento a través de la ciencia, lo cual significa hacer ensayos clínicos, estudios en animales, estudios in vitro, estudios toxicológicos. Y de esa manera entonces termina uno corroborando, en muchos casos, lo que dice la medicina popular, ¿no es cierto? Es una manera de jerarquizar la práctica. Esto nos enseña en la facultad, uno lo tuvo que aprender muchas veces a duras penas, sobre todo en mi época cuando recién estaba el tema de internet. Parece que cuando uno habla de los inicios de internet estamos hablando de la época precámbrica más o menos, pero estamos hablando de fines de los 80, donde todavía uno no tenía demasiado acceso y había que nutrirse de conocimientos en algunos congresos afuera o en algunos journals donde aparecían investigaciones. Y bueno, de esa manera uno fue aprendiendo y en ese momento, como decía, no se enseñaba en absoluto esto en la facultad. Yo presenté una propuesta de enseñar fitomedicina a nivel de la Facultad de Medicina, eso fue en el año 98, me lo aprobaron y bueno, y a partir de ahí entonces la fitomedicina ya forma parte de posgrados dentro de la carrera de medicina de la UBA. Ah, o sea, primero hay que recibirse de médico para luego hacer, digamos, avanzar en la fitomedicina. Así es, lo cual no quita de que hay gente que sigue dentro del ámbito folclórico popular, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay etnias que manejan muy bien el tema de las plantas medicinales y la legislación en algunos casos contempla que el uso tradicional pueda ser aplicado sin que tenga que ser de pronto un médico. Pero en lo que respecta a prescripción de productos fitoterápicos, muchos, ojo que muchos de ellos son bajo receta, porque yo puedo hacer preparar en una farmacia una fórmula magistral, de pronto, vamos a suponer que me consultás por un tema de inmunidad y yo te quiero elevar la defensa. Entonces voy a poner tres extractos de plantas en una fórmula, eso me lo prepara la farmacia y eso va en cápsulas y vos lo retiras por la farmacia, ¿no? O sea, eso forma parte de la fitomedicina también. Pregunto una cosa, porque después le voy a preguntar sobre la homeopatía y la relación con esto, pero la pregunta es la siguiente. En general, ahí dice que usted o vos me comentabas recién que por ahí uno puede, digamos, recetar esto o no, pero quiero decir, en general no hace mal. Puede no hacer bien, pero no hacen mal este tipo de medicamentos naturales, ¿no? Bueno, esto está contemplado en la legislación por ANMAP, ¿no es cierto? No es algo que es una cosa, digamos, por fuera del circuito legal, para nada, está contemplado dentro del ANMAP, y lógicamente esto hace bien y puede hacer mal. Son las dos cosas, porque el mal uso de plantas medicinales también puede conllevar a situaciones, como puede ser, por ejemplo, los efectos adversos o interacción con alguna medicación. Te voy a dar un simple ejemplo. La melisa es una planta que normalmente consumimos en forma de té o en tintura para los nervios, incluso tiene alguna propiedad digestiva, pero de pronto puede interactuar con la levotiroxina, que es la hormona tiroides que consumen, en la mayoría de los casos, mujeres, porque el hipotiroidismo generalmente se da más de mujeres, y puede hacer que no actúe esa droga. ¿Cómo puede suceder con una planta como el hipérico o hierba de San Juan, que se usa como antidepresivo, y no debe darse junto a anticonceptivos o junto a drogas para el SIDA, porque puede hacer que no actúen esas drogas por esas interacciones? Por lo tanto, entonces, hay que tener ciertas precauciones y conocimientos. Conocimientos, claro, claro. Algunas plantas, claro. ¿En cuánto se relaciona con la homeopatía la fitomedicina? Bueno, la fitomedicina solamente trabaja con plantas dentro de lo que es el mundo botánico vegetal. En cambio, la homeopatía trabaja con los tres reinos, mineral, animal y vegetal, pero de manera distinta. Toma elementos de los tres reinos y los dinamiza, vamos a suponer para que la gente nos entienda, los diluye de una manera tal de que es muy difícil a veces encontrar principios activos en la homeopatía, porque los remedios están muy diluidos, pero hay una ley física que dice que en cuanto más diluir una molécula, mayor poder tienen los electrones que giran en el átomo, y eso genera una energía que se correlaciona con efectos terapéuticos. Es un mecanismo físico por donde actúa la homeopatía. En cambio, la fitomedicina actúa directamente por mecanismo farmacológico, al igual que drogas químicas. Es decir, tiene un principio activo, actúa según un receptor, y ese receptor genera el efecto. Y a mayor dosis, muchas veces mayor efecto. En la homeopatía es lo contrario, más diluida está la sustancia, más efecto hay, pero se explica por mecanismos físicos. Claro. ¿En qué ha sido más efectiva la fitomedicina? ¿Qué tipo de enfermedades o de síntomas? ¿Dónde uno, por ahí nos está escuchando gente que se está enterando de esta, no sé si iba a decir variedad de la medicina, no sé si es correcto, pero... No, es una disciplina terapéutica. Disciplina terapéutica. ¿Cuáles son, digamos, las enfermedades y los síntomas que sí, digamos, la fitomedicina ataca con más seguridad? Bueno, la fitomedicina, claramente la ubicamos más en los procesos crónicos de los pacientes, vamos a suponer. Siempre digo que no debemos confrontar muchas veces con la medicina química, alopática u oficial, sino que somos un complemento. La medicina, por ejemplo, química o alopática es muy efectiva en los procesos agudos, pero no así tanto en los procesos crónicos. Por ejemplo, si tenés una crisis asmática, te estás ahogando, yo te voy a dar un costicoide, ¿no? O sea, te tengo que salvar la vida, no puedo estar pensando en qué planta te puede sacar del apuro. Lo vamos a tener un terrible dolor, una crisis nerviosa muy fuerte, bueno, te tengo que dar quizás un psicofármaco que actúe rápidamente. Ahora bien, el problema de los productos químicos es que suelen fallar en los procesos crónicos. Suponte que tenés una artrosis, digamos, en la rodilla, llevan muchos años, y ya los analgésicos, antiinflamatorios, no te van a calmar tanto. En cambio, las plantas medicinales, los fitoterápicos, por lo general sí actúan muy bien en los procesos crónicos. Entonces, generalmente en procesos incluso de próstata, son hoy primera elección. En los procesos de varices, los fitoterápicos son primera elección. En circulación cerebral lo mismo. Ahora está muy de moda el tema de los hongos medicinales, como inmunostimulantes. Y está el tema del cannabis también, que se está usando en distintas facetas, entre ellas la epilepsia refractaria. Muy interesante, doctor. ¿Cómo se le ocurrió a usted en ese momento dedicarse o especializarse o estudiar sobre esto siendo un médico recibido? El otro día, permítame que te cuente, hablamos con una doctora, se llama Teresita Dedín, ahora ella tiene su Instagram como médica integrativa homeópata, y se recibió de pediatra e inmediatamente casi como que abandonó la medicina tradicional para estudiar estos otros procesos. ¿Cómo fue el caso suyo? En mi caso yo me recibí de médico con toda la formación ortodoxa y me tocó ir al hospital. Me tocó al hospital Piñero, ahí en el Flores Sur, y mis pacientes, cuando yo les hacía las historias clínicas, me comentaban muchas veces que se curaban enfermedades con las plantas. Por ejemplo, yo hacía la anamnesis, que es un poquito el interrogatorio, y cuando le pregunto antecedentes, me dice, mire, ¿yo sabe que tuve psoriasis? Y me la curé con la bardana, una planta. Entonces, a ver, yo tomaba nota de todo eso, digo, bueno, ¿qué será esto? Cuando 10 pacientes me dijeron que se habían curado la psoriasis con la bardana, dije, guau, acá hay algo muy interesante, porque a mí me enseñaban en la facultad que la psoriasis no se curaba, apenas tiene un tratamiento paliativo, ¿no es cierto? Y fue ahí donde empecé a buscar literatura, me pasó con otras enfermedades que me comentaban los pacientes que se curaban con plantas, y en esa época, bueno, justamente, estoy hablando cuando no teníamos tanto acceso a internet, porque no había, tuve que concurrir a algunos eventos, incluso afuera, y ahí me fui nutriendo de más información, y terminé, digamos, recopilando información que consideré muy importante, y de esa manera, en el año 98, publiqué mi primer libro, que se llamó Tratado de Fitomedicina, donde, digamos, pude hacer monografías científicas de las principales plantas medicinales que usa la gente, pero bajo el formato científico, ¿no?, de explicar los mecanismos de acción, cómo se utilizan, y cuáles son eventualmente efectos adversos que puedan tener, ¿no? Pero fueron mis pacientes que me nutrieron. Qué fantástico. ¿Y cómo es una medicación de este tipo? O sea, ¿son líquidas? ¿Cómo se, cuando usted le da a esa farmacia esa fórmula, digamos, cómo sale de ahí? Esto se hace de la siguiente manera. Yo puedo recomendarte productos que son de venta libre. Muchos son bajo la forma de suplementos. Ah, ya están hechos, claro. Claro, muchos ya están hechos, entonces de pronto me decís, mira, Jorge, tengo infección urinaria. Bueno, Macu, te doy estas cápsulas de arándanos rojos, las compras en la farmacia, incluso en algunas dietéticas también las vas a poder conseguir, y las consumís. Son de venta libre. Otras patologías, por ejemplo, un tema que acude mucho al hospital de medicina es el tema de cáncer. En el tema de cáncer, por lo general, nosotros siempre respetamos el tratamiento convencional y lo que hacemos es una apoyatura desde el punto de vista de las defensas, como para que al paciente no se le caiga el pelo, no le caigan los glóbulos rojos. Entonces, vamos apoyando con una medicación en paralelo, ¿no? Y de esa manera, entonces, ahí hay que preparar fórmulas. Esas se llaman fórmulas magistrales. Y esas las preparan farmacias bajo las indicaciones que yo le voy prescribiendo. Y en cuanto a la forma de presentación, hay comprimidos, hay cápsulas, hay jarabes, hay tinturas. Esas son las formas tradicionales. Hay cremas también, shampoos, que son en base a productos naturales. O sea, tiene todas las formas de presentación de los productos convencionales. Claro, mientras me estabas hablando, me acordé que hace un tiempo fui a ver a una psicóloga muy interesante que la conocimos mediante una charla que hicimos acá mismo, como estamos haciendo con vos. Y ella tiene como un sistema, no sé qué es, que te pone como unos auriculares y te va estudiando todo con una computadora que tiene. Un sistema que trajo de Estados Unidos. Y después complementa, por ahí ve que, no sé, que hay alguna situación, no sé, hablaste recién de próstata, qué sé yo, de lo que sea. Y esa te da, y entonces me acordé de una, me había dado una Digecaps, que es algo del estómago, y le pregunté si lo había que hacer. Y me dice, no, no, ya está el proceso, ya es comercial, es como que se vende comercialmente, que son unas enzimas digestivas. O sea, que un poco de esto es lo que tiene la fitomedicina ya con medicamentos que ya están en el, digamos, elaborados industrialmente. Claro, claro. Muchos están en el circuito farmacéutico, son de venta libre, por ahí no hace falta tampoco que tengas que ir a un médico para que te lo recomiendo, porque al estar de venta libre, uno pasa y puede preguntar al farmacéutico, dígame que tiene algo bueno para, no sé, la circulación de piernas, ¿no? Entonces, se lo puede recomendar el farmacéutico. Pero siempre decimos, muchas veces hay secretitos que tienen las plantas, sobre todo el tema de interacciones, porque de pronto vos ponés que sos una persona polimedicada y yo tengo entonces que evaluar bien qué plantas te puedo dar, porque puede haber interacciones también, ¿no? No es simplemente consumir lo que uno ve a través de una publicidad. Entonces, tiene su secretito siempre. Claro. Y la última pregunta, ¿cuáles son las plantas más utilizadas? Las que son, bueno, deben haber muchas y variadas para distintos tipos de situaciones, pero, ¿cuáles son las plantas las más importantes en el sentido curativo? Bueno, hoy está muy de moda este tema del cannabis en gotas que se está dando para las experiencias refractarias en los chicos, eso va bajo receta, bajo receta. ¿El cannabis es para el dolor? ¿Qué atiende? Bueno, el tema del cannabis para el dolor, hay cremas que se están vendiendo en el circuito comercial, pero no, a veces son tan, tan efectivas. Sí, el cannabis puede ser útil en insomnio, en trastornos nerviosos, estas gotitas, siempre me refiero, en base a CDL. Hablo de esto del cannabis porque yo dirige el proyecto de cannabis medicinal en la provincia de Misiones, la provincia de Misiones y SARS-CoV-2, cannabis medicinal y se distribuye gratuitamente en los centros de atención primaria de salud, pero siempre bajo receta o bajo recomendación médica, ¿no? Esto es muy importante. Y en el dolor, lo que funciona a veces es que tenga un toquecito de THC, que es el principio activo psicotrópico, digamos, pero todavía no están autorizados productos con THC al momento, por ahora es CBD que es el cannabidiol, ¿no? Eso es lo que respecta el cannabis. En respecto a otros posicionamientos de plantas, tenemos en varices, lo que mejor funciona es castaño de indias, en próstata funciona muy bien, chaval, cerrulata, que es una palmera de la Florida, pero muy bien. En temas digestivos, bueno, tenemos un montón de plantas. La congorosa es la gran planta para la acidez y la gastritis y el reflujo. Tenemos laxantes vegetales en base a C, fibras, silum. Tenemos en temas de Alzheimer, por ejemplo, el chingo biloba, que actúa muy bien. Incluso el chingo biloba es muy bueno para trastornos de memoria. Para descansar tenemos la valeriana, la melita, la pasionaria, o a veces usamos el criptófano, que es un aminoácido que está en algunas plantas y funciona muy bien para inducir el sueño, ¿no? Y bueno, después tenemos para las defensas la quercetina que está en la cebolla, tenemos los hongos medicinales, la moringa, que es una planta que se puso muy de moda también. Así que bueno, te digo que es muy amplio el panorama. Jorge, muchísimas gracias. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con vos? Bueno, en todo caso pueden ver en Instagram que ahí tengo mucha información que es drjorgealonso. De ahí, digamos, tengo varios videos subidos con distintas indicaciones de plantas, así que tranquilamente a través de ahí me pueden contactar. ¿Cómo son las visitas? ¿Son virtuales o son presenciales? Las consultas. Las consultas hago presenciales y hago virtuales también. El tema de la pandemia obligó mucho a trabajar la parte virtual, ¿no? Así que bueno, tenemos un poquito de la voz. ¿Y dónde atendés? ¿Acá en Buenos Aires? Sí, 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 yo estoy en el barrio de Paloma y cerquita del Botánico, así que ahí también tengo mi consultorio. Estamos muy cerca. Bueno, en cualquier momento te vamos a ir a visitar. Gracias, Jorge. Sí, señor. Un abrazo y muchas gracias por esta posibilidad de contactarme. Gracias. Felicitaciones, muy interesante lo de la fitomedicina. Muchas gracias, doctor Jorge Alonso.